¡Hey! Yo soy Lory Spez y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un sitio nuevo porque si me saís por Instagram ya sabéis que estoy haciendo unas pequeñas reformas en casa así que no sé cómo se va a escuchar aquí este vídeo porque puede ser que este cuarto tenga un poquito de eco y tal pero bueno, esperamos que se escuche bien. Como habrás visto en el título de este vídeo, hoy os voy a hablar sobre algo súper, 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 súper interesante y sobre algo que realmente tiene o está trayendo bastante controversia al menos en redes sociales por la parte que yo he podido ver. En Twitter había un buen follón acerca de todo esto así que me decidí a hacer una encuesta en Instagram y vosotros me pedisteis que sí, que por favor hablase sobre este acontecimiento que se va a ver a lo largo de este mes que van a ser dos lunas llenas, una luna llena azul, una súper luna, etcétera, etcétera. Así que si quieres saber un poquito más ya sabes lo que tienes que hacer. Enciende incienso, como he dicho yo, o aceite esencial, ponte cómodo o cómoda y prepara tu bebida favorita porque empezamos. Empecemos por el principio. Este mes de octubre ya no es sólo un mes especial para muchos de los practicantes de brujería, para muchos de los caminantes del sendero de la mano izquierda, del camino esotérico, etcétera, etcétera. Cualquiera de las ramas que siga. No es un mes especial para muchos de nosotros sólo por eso, sino que este mes viene muy, muy, pero que muy cargado. O sea, viene brutal, pero brutal. Ya os digo yo que por lo menos hace 19 años que no teníamos todo esto en un mismo mes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos este mes? Empezamos el mes con una luna llena en Aries el día 1 de octubre y vamos a acabar el mes con una luna llena el 31 de octubre. Es decir, el día de Halloween, Samaín, Sahuín, como queráis llamarlo. Además, al ser la segunda luna llena que tenemos en el mismo mes, esta luna pasa a llamarse luna azul. Y además, esta luna va a ser una super luna. Ahora os voy a contar todo lo que equivale a estos términos, ¿de acuerdo? Pero el motivo real por el que yo quería hacer este vídeo era porque vi una controversia y un desconocimiento enorme en Twitter, el cual estaba llevando a que mucha gente se asustase incluso por el tema de que tuviésemos una luna azul. Había gente que se estaba asustando, gente que estaba diciendo que no se podía practicar brujería, ni ningún tipo de magia, ni ningún tipo de rituales. O sea, nada en lo que viene siendo este Sahuí, que no se pueden realizar trabajos, o que hay que tener cuidado, que no se puede trabajar con los ancestros. En fin, un montón de tonterías. La verdad es que esto no es para nada así, una luna azul no es motivo de miedo, no hay motivo alguno por el que alarmarse ni por el que llevarse las manos a la cabeza. Una super luna tampoco, y que caiga luna llena en Halloween, o en Samhain, o en Sawin, tampoco es un motivo de alarma. A lo mejor si desconoces del tema normal que te alarme todo este tema, había mucha gente diciendo que toda esta conjunción de acontecimientos, y más siendo el 2020, pues que no se fiaban de lo que podía pasar, pero ya os dice la tita Lori, que de verdad, en serio, no hay por qué alarmarse. Y yo os voy a contar ahora mismo el por qué. Hay que tener en cuenta que este fenómeno se da únicamente gracias o por medio de nuestro calendario, el calendario gregoriano. La luna hace un ciclo de unos 29 días, 29 días y medio, hasta completar otra luna llena, y hay veces que en estos meses del año, a lo largo de estos 12 meses, se coincide una luna llena, o sea, una doble luna llena a lo largo de un mismo mes. Por lo que también podemos ver que hay meses, como viene siendo febrero, que también podría quedarse sin tener una luna llena a lo largo de ese mes, por esa carencia de día en nuestro calendario. Es decir, que como ya he dicho anteriormente, el motivo de que esta luna se llame luna azul, es simplemente porque es la segunda luna llena del mes. Y estas lunas se dan cada dos años y medio aproximadamente, aunque sí que es cierto que hay registros de intervalos que han llegado hasta los cuatro años de duración, hasta que ha coincidido una luna llena en el mismo, o sea, dos lunas llenas en el mismo mes. Sí es cierto que el término luna azul está un poquito distorsionado, no solo por el desconocimiento, sino también porque antiguamente se denominaba una luna azul a la cuarta luna que pudiese coincidir a lo largo de un mes. Por lo tanto, esto pasó después a ser con la segunda luna y esa marca o esa directriz quedó obsoleta, por así decirlo. Este ciclo fue descubierto por el griego Metón de Atenas en el 432 a.C. Metón fue matemático, astrónomo e ingeniero, entre otras profesiones que desempeñaba. Este astrónomo determinó que la luna cada 19 años repetía la misma fase lunar en la misma fecha. Pero debido a ligeras variaciones en el periodo orbital y en el cambio de nuestro calendario gregoriano, como ya he dicho antes, esto dejó de pasar de suceder cada 19 años a pasar, como os he dicho, pues relativamente entre cuatro y dos años y medio, hasta más tardíamente acabar siendo dos años y medio. Si bien es cierto que a principios del siglo XX el ciclo Metónico funcionó, solo fue hasta la fecha de 1925 y 1944. A partir de esa fecha el ciclo de la luna cambió, pasando a ser luna llena el día 1 de noviembre. Esto hasta el día 31 de octubre de 2001, que en esa fecha volvimos a tener una luna llena en Halloween. Y este año vuelve, pues, de la mejor forma, de una forma muy especial, porque ya os digo, no es solo que sea especial porque es luna llena, sino que es especial porque es una luna azul, porque es una super luna y porque, por supuesto, es en Samhain, Samhain, Halloween, como queráis llamarlo. Y además os traigo también algunas curiosidades sobre esto. Por supuesto, me habéis preguntado muchísimo por Instagram si os voy a recomendar cositas para este Samhain, Samhain, etc. Y, como he dicho en Instagram, si me seguís por allí ya lo sabréis, antes de que sea esta fecha, es decir, antes del 31 de octubre, pues no sé si una semana antes o dos, os subiré un vídeo explicando cómo podemos celebrar este Samhain, ¿vale? Porque sí, será parecido a algunas celebraciones de otros Samhain y demás, pero este, como ya os digo, es bastante especial y creo que podemos utilizar unos recursos más especiales a la hora de trabajar y de practicar durante este Samhain. Así que, bueno, eso, como ya he dicho, ya os iré contando por historias, así que id a seguirme en Instagram si queréis estar informados. Siguiendo la línea de la luna azul, por supuesto, la luna no es que se tiña de azul, ni mucho menos, sino que esto es un nombre que se le da como referencia. Así que eso es algo a tener en cuenta porque también he visto que se llevaba confusión. Sí que es cierto que en algunas ocasiones la luna puede tornarse con un tono gris azulado o unos tonos un poco más, eso, más azulados, pero se debe a lo que es la presión atmosférica o lo que, o como esté en ese momento, lo que es la atmósfera de la Tierra. Pero la luna no se torna a color azul. El color de la luna viene de los compuestos y minerales que hay en la luna y eso no cambia. Lo interesante de este mes es que la luna que tuvimos al principio de este mes fue luna en Aries, como ya he dicho, la luna del día 1, pero la luna del día 31 va a ser en un signo de tierra, va a ser en Tauron. Como ya sabemos, con la luna llena, con la luna en general, trabajamos con la energía de la diosa y con el signo en el que va a estar la luna, la fecha en la que va a estar, etcétera, etcétera, podremos trabajar muchísimas cosas entre ellas, dones, dinero, amor, en serio, muchísimas cosas que ya os digo, ya os iré contando poquito a poco más adelante, pero por supuesto tenemos que tener presente que con la energía que trabajamos, la energía de la luna es la energía de la diosa. Si todo esto os parece poco, también os tengo que añadir una pequeña cosita, un pequeño dato final, y es que no muchos de vosotros lo sabéis y creo que es algo bastante interesante, algo que solo había pasado una vez anteriormente, y es que la Tierra tiene un nuevo satélite orbitando con nosotros, es decir, tenemos una pequeña segunda luna que está orbitando con nosotros. Este objeto no artificial ha sido capturado temporalmente por la órbita terrestre, se va a quedar con nosotros un tiempo, y después de estar girando con nosotros, pues eso, un tiempecillo, se irá en abril. Pero me parecía un dato bastante curioso a tener en cuenta, que es la segunda vez que pasa, ya que el único objeto anterior que haya orbitado la Tierra antes que este fue entre 2006 y 2007, y era RH120, si no recuerdo mal. Ya sabéis que los nombres que le ponen a estas cosas son un follón. En fin, como os iba diciendo, esta luna la han llamado 2020 CD30, se va a quedar con nosotros orbitando un tiempecito, y en abril desaparecerá de nuestra órbita, bueno, no desaparecerá, sino que saldrá de nuestra órbita, y abandonará la Tierra. Pero me parecía un dato muy curioso a dar a conocer, porque este pequeño satélite también va a estar acompañándonos en, bueno, pues lo que viene siendo este mes, por supuesto va a estar moviendo más energía si puede caber en todo este sistema que tenemos nosotros, y creo que es un dato a tener en cuenta a la hora de trabajar y de estudiar un poquito lo que vamos a hacer durante este Halloween. Como ya os he dicho, en el próximo vídeo ya os contaré más sobre lo que podemos hacer en Halloween, sobre, o voy a dejar recetas, o voy a dejar hechizitos, o voy a dejar algún ritual, en serio, y os voy a dejar una pequeña guía, básicamente, para que podáis seguir, etcétera, etcétera. Así que eso ya os lo voy contando por Instagram. La conclusión de este vídeo es que yo quería contar más o menos cómo es el panorama lunar en este mes de octubre, creo que es muy interesante, y como ya os dije por story, no iba a ser un vídeo muy largo, iba a ser un vídeo rapidito, básicamente por eso, bueno, rapidito dentro de lo que cabe, no sé cuánto llevo de vídeo, pero espero que no sea muy largo, pero básicamente es eso, quería explicaros lo que es en sí una luna llena. La superluna significa, que eso por cierto casi se me olvida, respecto al término superluna, este fue acuñado en 1979, y a menudo se usa para denominar lo que los astrónomos denominarían que la luna está en el perigeo de la Tierra, es decir, que la luna está más cercana a la Tierra. Esto quiere decir, básicamente, que la luna estará un 14% más visible, es decir, que nos parecerá que está como más grande, y que la luna estará un 30% más luminosa que de costumbre. Por lo tanto, aparte de que tendremos, lo dicho, una luna llena azul, tendremos una superluna, lo que hará que este Halloween me torne en sí, si cabe, a ser un poquito más especial con esa enorme luna llena que cubrirá los cielos esa noche. Así que es eso, básicamente, yo quería que vosotros supierais en qué consistía todo esto para que nadie se alarme, para que nadie se asuste, y por supuesto que podemos trabajar en luna llena, por supuesto que podemos trabajar si en Halloween hay luna llena, por supuesto que podemos trabajar si hay dos lunas llenas al mes, si es luna llena azul, si es superluna, etcétera, etcétera. Siempre hay algún trabajo que realizar. Y lo dicho, si quieres saber cuáles van a ser ellos, estad atentos a mi Instagram, porque por ahí anunciaré cuando publico el vídeo, donde hablaré sobre las cositas que podemos hacer este Halloween, Samaín, etcétera. Así que, si te ha gustado este vídeo, dale a like, porque ya sabes que eso me ayuda muchísimo, comparte también, porque también me ayuda mucho a crecer en esta plataforma. Y si no te ha gustado, pues ya sabes lo que tienes que hacer, dale a dislike, porque aquí todas las opiniones son bienvenidas. Y sin más, yo me despido. Hasta la semana que viene. Namasté. ¡Suscríbete al canal! Gracias.